Bienvenidos a mi canal de diseño La verdad es que le confieso que hace mucho tiempo que debía tener mi propio canal Y lo posponía y lo posponía Pero también tenía mucho miedo de tenerlo Pero ahora en cuarentena ha estado todo en su lugar para que pueda iniciar ya y dejar sus cursos Entonces, buscar un nombre que fuera súper importante para mi primer video o impactante La verdad es que la palabra aventura musical fue perfecta Porque cuando lo busqué en el leccionario tenía que ver con una experiencia personal Que implica riesgos, como este canal Que implica sucesos inesperados Porque no solo voy a hablar de dos experiencias musicales Sino que van a conocer a Catery como pianista, como artista, que no sé si sabían eso También como creadora de contenido para padres, para chicos, para grandes Y nada, este es solo el inicio Así que espero sus comentarios, sus expectativas Y suscríbanse porque vengan los videos Bye, bye